El mejor análisis, comentario, polémica y controversia del fútbol nicaragüense Ustedes lo escuchan en Balónica Donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense Este es otro Corazo de Balónica Donde solamente hablamos de fútbol Con entrevistas, comentarios, recitados, invitados especiales y muchos más Balónica Ahora ponemos la vida Todos los días de 7 a 8 de la noche Con Roberto Esposito ¡Ah, esa voz me agrada! Balónica Donde solamente hablamos de fútbol Esto es a otro nivel Facebook Live Multitrans y compañía limitada Transportando el futuro de nicaragüense Somos operadores logísticos integrales Con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense Ofreciendo los servicios de Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional Servicios y transporte de carga para proyectos especiales, sobredimensionadas y sobrepesadas Seguro de mercadería sin deducible y contra todo riesgo Contramos con oficinas a nivel mundial Oficina principal en Indavista Sur, número 8 Frente al super, teléfono 2266-0281 Sucursal en el aeropuerto de Managua Teléfono 2233-4017 Visita nuestra página web www.multitrans.com.ni Multitrans y compañía limitada Transportando el futuro de nicaragüense Agencia de servicios aduaneros siglo XXI La aduanera del nuevo milenio Con más de 12 años de experiencia profesional Brindando los servicios de despachos aduaneros En importación, exportación y regímenes aduaneros especiales En todo el territorio nacional Con asesoría legal y técnica aduanera En la obtención de permisos especiales Y exoneraciones ante las entidades gubernamentales Visítenos De los semáforos de provinia 200 metros Teléfonos 2240-1483-84 Y 2240-1421 Agencia de servicios aduaneros siglo XXI La aduanera del nuevo milenio Trupa de Nicaragua Somos diferente Piensa diferente Los repuestos para cabezales Nosotros los tenemos originales Llámenos al teléfono 2233-2150 Al celular 8947-2693 Estamos ubicados de los semáforos de la subasta 600 metros al sur a mano derecha Truck Park de Nicaragua Los repuestos para cabezales Nosotros los tenemos originales Taller de mecánica Acevedo 50 años de experiencia Somos especialistas en la reconstrucción de embragues y discos Los traen desbaratados Y salen como nuevos Búsquenos de la clínica Don Bosco Cuatro cuadras arriba Dos y media Lago Barrio Venezuela Teléfono 8757-6186 Ahí lo espera el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo Y Rafael El Pallo Tijerino Para atenderlos como usted se lo merece Taller de mecánico Acevedo Reconstrucción de embragues y discos Gol, 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 gol Aficionados al fútbol nacional Radio 580 Estará transmitiendo Todos los juegos del torneo de Apertura y clausura De la Liga Primera Estarán participando los equipos Wetter Ferretti Dirian Hen Hunan Managua Real Ixtelí Juventus FC Managua FC Deportivo Ocotal Real Madrid De Somoto Y el recién ascendido deportivo Jalapa FC La 580 Transmitirá con un staff de Primera Roberto El Bobby Fajardo La teacher Tanita Pérez La dama del fútbol Al Jenis Lanzas El profesor Marcio Rodríguez Y el chino japonés Walter Calderón Gol, 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 gol Fútbol de Primera Solo por La 580 Y punto El mejor análisis Comentario Polémica Y controversia Del fútbol Nicaragüense Usted lo escucha en Balón Nica Donde solamente Hablamos De fútbol Nicaragüense Nicaragüense Así es señores Buenas noches 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 A todos los que nos ven Por Facebook Live Balón Nica Donde solamente Hablamos del fútbol Nicaragüense Ya estamos listos Pues señores Marcelita Fajardo Detrás de la Del teléfono Allá de la cámara En audios En tecnología Eh Nuestra Arquitecta Verdad Ya detrás de las cámaras Quienes habla Roberto El Bob Y Fajardo Siempre Listo pues Para llevarle Nuevamente Toda la información Del fútbol Nacional Todo lo que Está pasando En el fútbol De la segunda división No hemos recibido De la De la tercera división No hemos recibido Nada La mandan Cada dos semanas No hemos Tenido Ninguna Información De la tercera división Vamos a buscarla ahorita A ver si Si tenemos algo De la tercera división Pero No sale nada De la tercera Cada Dos fechas Mandan El correo Así que Twitter Univisión Y la primera Invitación A conferencia De prensa Liga primera Vamos a ver Que dice Liga primera La conferencia De prensa Final del torneo De apertura Por este medio La liga primera Invita a la crónica Deportiva Y medios de comunicación En general A la conferencia De prensa En la cual Se brindarán Detalles De la gran final Del torneo 2018 En dicha conferencia Estará presente El licenciado José María Bermúdez Director General De liga primera Así como Dirigente De los equipos Del Managua Y el equipo Del Real Este Te vi Mañana miércoles 5 de diciembre En restaurante La gran Managua Del hotel Seminol Una cuadra Al sur 25 Baras Arriba Ahí va a estar Ahí está La dirección Restaurante La gran Managua Del hotel Seminol Una cuadra Al sur 25 Baras Arriba Hora Diez y media De la mañana Ahí vamos a estar Mañana Dios primero Ahí vamos a estar Tempranito Mañana Ahora que estamos Un poco libres Vamos a estar Temprano Ahí En En el En la En la Conferencia De prensa Pues que va a dar Liga primera Es bueno eso Aunque Creo de que No va a tener Muchos problemas Con la gente Bueno con las barras Pues no está llegando Barra del equipo Del Real Esteli La barra De Managua Pues andan Como unos 300 Que andan Ahora con Bubusenas Haciendo Buya Se escucharon El día Sábado Cuando el domingo Que se enfrentó El Dirianjen Contra el equipo Del Managua FC Dirianjen y Managua Y ahí pues Se dirigieron Y estaba La barra Pues del equipo Del cacique Allá arriba Los pocos Que llegaron Y la gente Del equipo Del Managua Pues que andan Como unos 300 chavalos Con bombos Bubusenas Haciendo Haciendo la Haciendo la Bulla Pues para que El equipo Del Managua Se ambiente Y juegue mejor Así que mañana Pues señores Miércoles 5 de diciembre En el restaurante La Gran Managua Del hotel Seminole Una cuadra Al sur 25 barra Arriba Restaurante La Gran Managua Bueno Ahí está Pues ya encontramos Esto aquí en el correo Que nos manda Liga Primera Siempre Finos Liga Primera Mano Nos tiene informado A todos los periodistas De todo lo que está pasando En el fútbol De Primera División Mano Que bonito esto Me alegra Y lo felicito siempre La gente de Liga Primera Porque Realmente Pues Nos tienen Bien informado Pues bien informado A cada rato En todo el torneo nacional Quien metió el gol A los 5 minutos Que lo metió Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Expulsado Salvaje Pues salvaje Todo lo que hace Liga Primera Para que todos los periodistas Pues estemos ahí pendientes De esto Y que lo digamos nosotros En los programas Vamos a ver Para acá Vamos a buscar Más abajito Notificación No hay nada No hay nada De la Tercera División Nada Pero nada De la Tercera División Así que vamos a seguirles Informados Pues De la Tercera División No han mandado Todavía Los Boletines De la Federación Nicaragüense De Fútbol Bien Entonces Vamos a comenzar Bueno Voy a saludar A la gente Que está en sintonía El primero fue Fernando El primero fue Fernando Fernando Avanza Fernando Avanza Vos no sos familia De la Sandrita Avanza No sos familia De Sandrita Avanza Vos por casualidad Saludos profesor Fajardo Dice Fernando Avanza Gracias Fernando Gracias por estar en sintonía Hoy no juguetes a jugar Entonces Está en sintonía Maury Torres Apareció Maury Uno de los porteros También De gran prospecto En el fútbol Nicaragüense Pero no se que se ha hecho No se que se ha hecho Maury Torres Se me ha perdido Maury Torres De repente Lo miro así En un bus Pero Ya tengo rato Ya no se si sigue jugando Jimmy Cole El mejor Dice Jimmy Cole El mejor Ok Este Dice Jimmy López Ya se están hablando Por internet El hombre El gol Ahora es Tum Tum Perro Dice Es verdad Hoy Esperamos a Tum Tum Hasta esta hora Pero No No se hizo presente Pues Tum Tum Estaba invitado especial El día de hoy Lo queríamos tener aquí A Tum Tum Pero Desgraciadamente Pues hicimos la cita Desde ayer Con la gente de la directiva No se pudo Realizar Pues la La entrevista A Tum Tum Y al secretario general De la De la Del equipo Del Junior de Managua El licenciado Ricardo Trillos El famoso Richie No se pudo Pues dice que Mañana Mañana Van a traer A los Dos jugadores De primera Que tienen A Oscar Palomino Y a Y a Cacay Membreño Vamos a ver Si se puede Pues Entonces dice Que nivel Se juntaron Los vagos Dice Maurito Eso están hablando Ahí por medio Barunica Está bueno Yamil Talavera Lujadiria Brandon Telles Daniel Reyes El Poyito Fardo Realmente Los avanzas Somos de la misma Maceta De la libertad Chontales Vamos a preguntar De donde La sandrita Vamos a ver La sandrita Vamos a ver La clínica Don Boco Una cuadra Arriba Una cuadra Al lago Allí en la esquina Vive la sandrita Vamos a que ha quedado De todos los avanzas Porque todos están Fuera del país Saludos Luis Adiria Ok Entonces Vamos pues Con las noticias Del fútbol Nicaragüense Vamos a continuar Hablando de la segunda División La gran Semifinal Señores Que se nos viene Que se nos avecina Partidos muy duros Para mi Llegaron los cuatro Equipos mejores De este torneo Los que hicieron Bien las cosas Los jugadores Y los equipos Que pudieron Algunos a última hora Comenzaron a ganar Pero no pudieron No les dio No les dio Los puntos Para poder pasar Y se tuvieron que quedar Pero ya están Entrenando los equipos Miren Los equipos de segunda Que quedaron No han parado Están entrenando Normal Están entrenando Fuerte Para la próxima temporada Mientras Los que quedaron Pues siguen Entrenando Normal Verdad Ahora con un nuevo Objetivo Es tratar de ganar Los partidos De la semifinal Para estar Al frente Pues en la fiesta Nacional Que es la gran final Para eso Pues el equipo Del atletico Somotillo Se alista Y nosotros En las estadísticas Que hemos sacado Miren Todas las estadísticas Que hemos sacado De la segunda división Con ayuda De uno de los que Más sabe De estadística En este país Y de fútbol ¿Verdad? No quiere que diga El nombre Pues pero De los que De los que Saben de fútbol Aquí en este país Miren El equipo De Somotillo El equipo De Somotillo Es el mejor Equipo Que hubo En toda la Etapa regular ¿Por qué? En etapa regular Se jugaron Diez partidos Diez partidos El equipo De el Chichigalpa Ganó Seis partidos Solo perdió Uno Empató Tres Metió Diez y seis goles Y cinco Permitidos Para una Once Hizo veintiún Punto Fue El mejor En En su grupo El mejor De todos los grupos ¿Verdad? De todos los Punteros De los grupos En segundo lugar Quedó El equipo Del Junior De Managua Junior De Managua Quedó Con diez juegos A ver No El FC Gutiérrez FC Gutiérrez En segundo lugar ¿Por qué? El equipo El FC Gutiérrez Ganó Cuatro partidos De los diez Perdió Dos Empató Cuatro Tiene goles A favor Quince Y permitió Siete goles Para una Ocho A ver Cuatro Cuatro por tres Doce Vamos a ver FC Gutiérrez Tengo aquí Ganó Cuatro Cuatro por tres Doce puntos Más Empatado Empatado Cuatro Entonces son ahí Son cuatro Puntos más Entonces Doce Doce Son cuatro Son dieciséis Puntos Dieciséis Puntos El equipo Del FC Gutiérrez En la segunda Posición El equipo Del Junior De Managua En tercer lugar Equipo del Junior De Managua Lo voy a poner bien Porque Necesito Atender al tiro Esto aquí Dieciséis Puntos En segundo lugar El equipo Del FC Gutiérrez Entonces Cuatro ganó El FC Gutiérrez Perdió dos Empató cuatro Goles a favor Quince Goles permitidos Siete Para una Ocho Dieciséis Punto Junior de Managua Ganó tres Perdió uno Empató Seis Empató Seis Goles a favor Doce Goles permitidos Nueve En diferencia De goles Más tres Para quince Puntos El equipo Del Deportivo Masaya Empató El equipo Del Deportivo Masaya A ver Ganó cuatro Perdió dos Eh Eh Está en Juegos empatado Cuatro Goles a favor Dieciséis Y doce En contra Para una Cuatro Quien es Quince Punto Dieciséis Punto ¿Verdad? Entonces Una Por diferencia De goles Por ahí Pero aquí Sale con Dieciséis Punto Entonces Son los mejores Equipos Del torneo En etapa Regular Cada uno Son los Tiempo que hizo Saludos Saludos Dice La Lujadibia Y Ervin Aguirre Oye Por fin Corroncha Por fin Apareciste Corronchita Me alegra Que ya estén De vuelta Viendo el programa Balón Mico Un saludo Para Álvaro Para Álvaro Ronaldao Mejía Me decía Profe Para que La gente De Junior Sepa También Verdad Lo que se dice Fuera Fuera De esto Lo que se dice Dice Ronaldao Ibaninho Mejía Para nadie Es secreto Que al Junior De Managua Lo quieren subir A primera Oigan bien Las palabras De Ronaldao Para nadie Es un secreto Que al Junior De Managua Lo quieren subir A primera Esperamos Un arbitraje Parejo Y que no Nos dañen La temporada Nosotros Los FC Gutiérrez Hemos trabajado Duro Para llegar Acá Y queremos Que todo Sea justo Oigan esas palabras Son Palabras Que Comprometedoras Porque La gente Piensa O la gente Del FC Gutiérrez No No FC Gutiérrez Ronaldao Ibaninho Mejía Dice Que para nadie Es un secreto Que quieren subir El Junior A primera Que se espera Un arbitraje Parejo Entonces Se piensa Que el arbitraje Va a ir A ayudar A Junior De Managua Para Para que suba A primera Hombre Yo creo De que El equipo El FC Gutiérrez Es un equipo Bueno Si el equipo El FC Gutiérrez Es bueno Tiene que vencer Al equipo Del Junior De Managua El equipo El equipo El Junior Anda preparado También Porque le hemos Estado dando Cedimiento Porque soy Acá De Managua Está preparado También Tiene muchos Chavalos jóvenes Combinado Con veteranos Hoy que vamos A platicar Con la gente Del Junior Pero desgraciadamente Faltó uno Y no pudimos Hacer la entrevista Ahí vamos A ver Todo eso Y vamos A hacerle Esa pregunta A la gente De la directiva Para ver Que es lo que Decían ellos Pero Creo de que Que esto No creo Yo no creo Pues en realidad Ahora Lo que yo decía El día de hoy En el programa El mediodía A las cuatro De la tarde Por radio Yo le decía A Ronaldão Mejía De que mañana Es El congresillo técnico Pidan El día de mañana Todos Los representantes De los cuatro Equipos De la segunda división Que Que pongan Árbitros De primera Que pongan Árbitros Grandes De jerarquía En el fútbol Nicaragüense Que paguen A los árbitros Buenos De este país Para que les vayan A arbitrar Y su final Ustedes Se lo merecen Los cuatro Equipos De la segunda división Se lo merecen Y pidan Y pidan Ustedes Que le manden Árbitros Que pitan En primera división Ahí No van a En la final No van a estar Todos En la final No van a estar Todos Así que La gente De ustedes Como representantes De equipos Que van a estar Mañana Pidan El mejor Arbitraje Miren El día Saldo El día domingo Domingo Si El día domingo Eh En el partido Del equipo Del Managua Y el equipo Del cacique Del dirianjen Arbitró Nixar Sandoval Y entonces Yo siempre soy De la opinión De que la gente Del mismo lugar No debe De arbitrar ¿Verdad? Nixar es de dirianva Entonces digo yo ¿Cómo va a arbitrar Nixar Si es de dirianva? Pero el hombre Anda en su pecho Un gafete Que dice Referi FIFA Y ese hombre Nixar Sandoval Arbitró Excelentemente Ese es mi punto De vista Arbitró Excelentemente Como un Referi FIFA Cada quien De repente Tiene sus Fallas Pues Pero el hombre Fue parcial Cantó las faltas Necesarias Para un equipo Y para el otro Y esto pues Yo lo veo De esa forma ¿Verdad? Entonces Pienso de que Los árbitros Que vayan a actuar En estos cuartos De final Del campeonato Nacional De segunda división En semifinales Los partidos Muy importantes Para cada uno De los equipos Porque en estos momentos Esos jugadores Ahorita están cansados De la sacada De Cuita Que le dieron ¿Verdad? Porque están entrenando fuerte Hoy decía En la mañana En la tarde En el programa De la radio En Radio 580 El equipo Del Deportivo Masaya ¿Cómo podemos obviar Nosotros Del Deportivo Masaya? Si viene a reaccionar De meterle 5 goles Al equipo Del Metro Star Allá en su casa Perdió aquí En su casa Un acero Pero llegó allá A remolcar El marcador Anda como Como jefe Del grupo Norman Cuadra No sé cómo Es que le dicen Cuadrita Manahuita No sé cómo Es que le dicen A Norman Cuadra Norman Cuadra Es el motor Principal De ese equipo Y él anda dirigiendo Como volante central Todo lo que hace El equipo Del Deportivo Masaya Y el Deportivo Masaya Anda Feroz Dicen que andan Con dos panameños Pero que andan Que andan jugando bien Para que imagínense Pues imagínense Están preparados Para Para ir a primera Y decía yo también Los equipos Que vayan a primera Ya tienen que tener Un respaldo Respaldo De las empresas De las instituciones Que van a patrocinar A los equipos Que van a primera ¿Por qué? Yo decía Un ejemplo El arbitraje Casi vale Diez mil pesos En el fútbol De primera Entonces Hay que ver eso Pues no es solo Ir a subir a primera Ir a participar Y que lo estén goleando Y ya Es que somos de primera Pero nos golean De repente Los patrocinadores Se retiran Porque el equipo No está funcionando Entonces le quitan La ayuda Y ya Están los problemas Lo que pasó Masachapa Allá de último Entonces Ese es el gran problema Lo que pasó Cebaco Que le retiraron Las ayudas Iba perdiendo Estaban en primera Pero iban perdiendo Entonces Eso es lo que no se quiere Se necesita El respaldo Vayan buscando Ya los equipos De primera El equipo El Somotillo El FC Gutiérrez El Masaya El Junior Ir viendo eso Ir viendo Porque Arriba Hay que contratar Jugadores nuevos Tienen que tener Cinco extranjeros No sé si la liga Lo exige Y hay que pagarle Los extranjeros Hay que andar Con el equipo Sub-20 Que también Tiene que andar Cada equipo Así que No crean Todo el mundo Está por querer Subir a primera Pero el problema Es ese Que a la hora De las piedras Pome Tienen que Sacar los billetes Así que vamos a ver Que es lo que va a pasar Señores Por mi Creo de que Que no creo Eso que dice Reinaldao Mejía No creo Pues no creo El Junior de Managua Va a una prueba Salvaje Frente al equipo Del FC Esteli El FC Esteli Anda goleando A medio mundo Y si El Junior de Managua No se pone las pilas También se lo llevan En el saco ¿Verdad? Pero también Tiene que tener cuidado El equipo Del FC Gutiérrez ¿Por qué? El Junior Anda lo suyo También Cada quien Tiene lo suyo Y cada quien Cada directivo Y Y Y director técnico Conocen A cada uno De los Jugadores A su gente buena ¿Verdad? Entonces El equipo Ganó El Junior de Managua En A ver El Junior de Managua El Junior de Managua Imagino que a lo mejor De San Marco Va a ser a las 11 de la mañana Va a ser a las 11 de la mañana Ok Masaya viene Masaya viene Para Masaya Perdón Su motivo Viene para Masaya Así que En Masaya El primer partido A las 3 de la tarde Se juega ahí Se juega ahí Aunque se puede jugar en la noche Más fresco No hay calor Pero el partido Lo ponen siempre A las 3 de la tarde Eso va a ser en Masaya Y el Junior de Managua Va a jugar aquí En el cancho A las 3 de la tarde Con el FC Gutiérrez Así que Vamos a tener al FC Gutiérrez Aquí El próximo domingo Transmisión de Balón Nica Si Dios así lo quiere Porque estaremos también En la ciudad de Estelí El día sábado Vamos a estar nosotros En el partido De la final de ida Entre el equipo De Real Estelí Y el equipo De el Managua FC Pero bueno Eso es parte Pues de lo que tenemos En la segunda división Lo vamos a estar compartiendo También esta semana Esperamos El día de mañana Pues que los invitados especiales Vengan Para que conozcan A los jugadores Del equipo Del Junior de Managua Que va a enfrentar Al equipo Del FC Gutiérrez Por aquí tengo ya la lista De los muchachos Del FC Gutiérrez Se los voy a leer Para que ustedes Ese nombre Vayan ya Oyéndolo En la portería Está Oscar Arguijo Los defensas Fabio Alvin Kurber Fabio Jiménez África Luis Celedón Roger Trujillo En la media cancha Yacer Uriarte Yacer Cornejo Fernando Torres Julio Tamirano David Silva Ariel Saldívar Angel Rizo Alexis Montenegro Johnny Rugama Isaac Rosas Edwin Sevilla Que es el otro De los porteros Así que Todos estos muchachos Ya se están preparando Pues para este partido Frente al equipo Del Junior de Managua Aquí en el estadio Tomás Crancho Los invitamos pues Si ustedes quieren conocer A los muchachos Del FC Esteliz Vengan el día domingo A las 3 de la tarde Del estadio Tomás Crancho Quieren conocer A Cacay Membreño Más de cerca Porque cuando jugaban En el estadio nacional Del Junior de Managua No podían entrar Aquí lo tienen más cerca Los que quieren conocer A Palomino Quieren conocer A Oscar Castillo Palomino Ustedes pueden Vayan Que pueden pedir su autógrafo También A los muchachos Del FC Gutiérrez Quieren conocer A Roger Trujillo Quieren conocer A Isaac Rosa Vayan Les pide un autógrafo Háganse una selfie Con ellos Son jugadores De nuestro fútbol nacional Eso muchachos Muchachos nuevos Que pronto Pueden estar En una selección nacional Así que la invitación Para el día Domingo 3 de la tarde De transmisión De Balón Nica De este partido Muy importante Para ambos equipos No podemos ir Hasta Masaya Porque vamos a transmitir Este partido Como me gustaría Ir a ver El equipo Atlético Somotillo Nuevamente Señores Para verlo Como juega Este equipo Atlético Somotillo Que dicen Que es uno de los que va a llegar A la gran final Y hablando Ya Ya de último Del equipo De la gran final Del partido Entre el equipo Del Managua FC Y el equipo Del Real Estelí Pues Los dos equipos Están de tú a tú Están Yo no le veo Un por ciento Para uno Ni un por ciento Para el otro Están de tú a tú Los dos equipos Tienen gente rápida Turquitín García Por parte Del equipo De el Del Estelí Enrique García Que es un Es un Bic Bic Corriendo A velocidad tremenda Es el que mueve Al equipo El despertar De Vinicio De Sousa También en el equipo El problema Es que el profesor Uruguayo Le pueda dar La Le puede dar La oportunidad De poder seguir jugando Porque de repente Están embancados Fíjense bien Se llevaron Por ahí A Bismar Montiel No A Bismar Montiel No Se llevaron A A A Bestelí Al chavalo Ya les voy a decir Bismar Belli ¿A dónde está Bismar Belli? Yo no lo he visto A jugar A Bismar Belli En el equipo De Reales De Vinicio Está guardado En la bodega Está guardado En el equipo Del Managua En el Managua Sí En el Managua Él era planta En el equipo Él era planta En el equipo Del Del Managua FC Ahora Está encerrado Ahí Lo tienen encerrado Llevan a los jugadores Y ahí los tienen Igual lo hicieron Con Brian García Y Brian García Gracias a Dios Se zafó Y se vino otra vez Para el equipo Del Managua FC Miren a dónde está A dónde está Este chavalo Que se llama Francisco Paz Perdido Francisco Paz Perdido Completamente Desapareció No saben A dónde está Sé que juega Con el equipo Del Del De Estelí Pero no tiene Minutos En el En el En el En el equipo Está De viaje Muerto Mike Cruz ¿A dónde está Mike Cruz? Era Uno de los Hombres principales Del equipo Lunan Managua Después de una expulsión No volvió a jugar Más creo Mike Cruz ¿Quién más? Por ahí Naum Peralta No juega Naum Peralta Miguel ¿Qué? Miguel Mena Peor Miguel Mena Cristian Gutiérrez Lo meten De repente Así que Hay un montón De gente Chavalos Que no le dan Oportunidad De poder Desarrollarse Están Les pagan Bien Pero la onda Es que Ganen Jugando Que jueguen Esa es opción De cada Entrenador Pero bueno Hay veces Por decir las cosas Caigo mal Pues Pero es verdad Aquí Bueno Eder Chau Mínimo Va a jugar Ese partido Va a jugar Luis López Que ha estado jugando Le hizo un casco Jorge Betancur Es la baja Sensible Que tiene el equipo De Real Estelí No va a poder jugar Lo expulsaron Henry García Siempre juega Visma Bueno Visma Montiel Está embancado También Anderson Sontremiño Está embancado También Si va a jugar Luis Galeano Va a jugar Marlon López Cristian Gutiérrez No sé si va a jugar José Quijano Entonces Ahí está pues El próximo Sábado Transmisión De Balón Nica Donde solamente Hablamos del fútbol Nicaragüense Nosotros Nos estamos retirando Pues señores Ya Tuve todo Lo que tenía Para acá Para todos ustedes Mañana Conferencia De prensa De Liga Primera Se va a decir Mañana Como va a estar eso Si van a ver Policía O no Todo eso Se va a decir Mañana Vamos a hacerlo En transmisión Especial Mañana Dios primero Estemos ahí A la misma hora Para que todos Ustedes Pues puedan Puedan saber Que es lo que va a pasar Con los equipos De fútbol En la gran final Bien señores Me despido de ustedes Recordemos que siempre Somos patrocinados Por Multitrán Y compañía limitada 28 años Transportando El futuro De Nicaragua Transporte De carga aérea Marítima Y terrestre Tanto nacional Como internacional Con sucursal En el aeropuerto Internacional De Managua Y en linda Vista Sur Número 8 Frente al supermercado Y también Agencia de servicios Sabaneros Siglo 21 A S.A.L. 21 La habanera Del nuevo milenio Servicio De exportación E importación Estamos en frontera Puerto Delegaciones Oficina principal De donde fueron Los semáforos De Rubenia 200 metros Al lago Frente al Hotel Estrella Y Trupar De Nicaragua Somos diferentes Piensa diferente Los repuestos Para cabezales Nosotros los tenemos Originales Búsquenos De los semáforos De la subasta 600 metros Al sur A mano derecha Están a la venta Tres cabezales Y una rastra Para ver si Monchito A lo mejor Te interesa La rastra Porque a lo mejor Puedes hacer unos viajes Para Centroamérica Y el Caribe Ahí Te vas con la Marcela Así como Como en Texas ¿Verdad? Se van En el camión Viajando Por todas las carreteras De Centroamérica Ahí está Listo Felicidades Debe existir A apertura Para los nuevos talentos Así es Hombre Creo de que Que eso Que eso imposibilita Y les corta Su 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 ímpetu Que llevan ellos Como desarrollarse En el fútbol Están encerrados Ahí Después de Estar con éxito En los otros equipos Ser los mejores En los otros equipos Puc Les cierran Como que Como que caen presos Y están ahí Encerrados Y no le dan salida Esa es mi opinión Si Para todos Usted Jorge Mendoza Saludos Jorge Mendoza Es uno de los chavalos Del equipo Junior de Managua Excelente jugador Rodley Es uno de los que Va a estar Frente al equipo El FC Gutiérrez Así que Gracias pues A todos ustedes Señores Recordemos que Taller de Mecánica Acevedo 50 años de experiencia Somos especialistas En embragues Y discos de clor Los llevan De embaratados Y salen Como nuevo Búsquenos De la clínica Don Bosco Cuatro cuadras arriba Dos y media cuadra Lago A mano izquierda Ahí está siempre El ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo Y Rafael El Payo Tijerino Señores Me despido Hasta el día de mañana Con más información Del fútbol nacional Buenas noches Tijerino